os voy a contar uno de mis trucos para mantenernos en forma en casa sin necesidad de tener que ir al gimnasio ya sabéis que yo trato de ser práctica y de hacer cosas en casa y este truquito este ejercicio que os voy a contar lo hago desde hace un montón de tiempo y la verdad que cuando soy más constante en ellos que lo noto muchísimo es súper efectivo y es hacer sentadillas mientras nos cepillamos los dientes no me digáis nos cepillamos los dientes tres o cuatro veces al día un par de minutitos tres minutitos pues al final si los aprovechamos para hacer sentadillas imaginaos la de ellas que podemos hacer es muy sencillo simplemente tenemos que poner los pies a la altura más o menos de los hombros vale y el ejercicio de la sentadilla es como si nos fuéramos a sentar es decir echad el culete todo atrás que podáis así las rodillas se supone que no deben pasar de la puntera de los pies hacia delante vale es decir no debemos hacer así es muy fácil si lo pensáis como si os fuerais a sentar en una silla que está un poco lejos vale tenéis una silla un poquitín lejos y entonces os vais a sentar así 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 y hasta ahí y nos volvemos a levantar si apretáis el culete mejor todavía lo vais a notar notáis un par de pinchazos en el culete sobre todo al principio vale entonces nos agachamos y nos levantamos y está cepillándonos los dientes te estás cepillando los dientes una dos te da para hacer un montón al principio cuesta al principio la verdad que ahora me veis aquí a mí muy feliz porque ya tengo el culo curtido pero al principio esto cuesta nos duele pero luego ya cuando llevamos un tiempo fijaos con qué facilidad lo hago yo y lo vais a notar vais a notar que se sube el pompis para arriba los muslos también se afinan vais a notarlo de verdad en cuanto llevéis un tiempo haciéndolo en un mesecito o dos que estéis siendo constante bueno o menos ya me pongo ese margen para asegurarnos pero en poco tiempo que estéis haciéndolo ya veréis como lo notáis simplemente eso acordaos si es que además es un tiempo perdido nos estamos cepillando los dientes no estamos haciendo nada útil pues imaginaos hacemos sentadillas y listo a veces también alguna vez que me ha dado por hacerlos por lo típico que igual estás viendo la tele de pie un rato o lo que sea y tienes un rato y te apetece y te acuerdas los haces si haces sentadillas que no te estés cepillando los dientes podéis aprovechar para hacer un ejercicio de brazos yo hago este hago simplemente con los brazos así hacia adelante vale que esto nos ayuda también a tornear los hombros ya tonificar los brazos bien y otra cosita otra idea para cuando se estéis cepillando los dientes la silla nos ponemos en la misma postura que sería hacer una sentadilla con la espalda recta apoyadas así y nos cepillamos los dientes en esta postura como si estuviéramos sentadas en una silla esto es buenísimo para los muslos para afinar las pantorrillas ya veréis que en cuanto llevéis un ratito así nada de 10 15 segundos así sentadas empieza a doler esta zona un montón bueno pues también lo podéis hacer podéis combinar lo que es la silla con las sentadillas o hacer que más os guste vale venga un ejercicio súper efectivo y muy facilito para hacer en casa que no nos roba tiempo no hay que ir al gimnasio y que lo vais a notar muchísimo así que de cara al buen tiempo o también en invierno a ver si nos ponemos con este ejercicio para levantar el culete y afinar las pantorrillas